La naturaleza crea todos los días. Durante cada segundo, por millones de años, la más formidable obra de arte. Y este lugar es la prueba de ello. La Tierra de las Maravillas. A través de sus regiones, fantásticos paisajes se revelarán ante tus ojos. Desde la cima más alta a la cueva más profunda. Del río más distante al océano infinito. Valles y colinas, formas y texturas. Del negro más oscuro al blanco más brillante. Del azul al verde y del verde al rojo y todos los colores mezclados entre sí. Para recordarte que formas parte de algo más grande. En este paraíso podrás admirar lo divino en una diminuta flor silvestre. Vivir la emoción que más anhelas. O sostener el infinito en la palma de tu mano. Este es el hogar del sol. 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 Gracias.